Y los compañeros han decidido que van a continuar en asamblea mañana de 13 a 14 y 30 para que participen los trabajadores que hoy salieron a territorio temprano y otros que van a ingresar en el horario de la tarde. Así que la situación ya no da para más en esta secretaría donde el ascensor no funciona, la electricidad se corta, cuando hay luz tienen agua, cuando cortan la luz no hay agua, un ascensor que no funciona hace más de tres semanas, tenemos gente enferma, no tienen calefacción, están prohibidos prender las estufas. Lamentablemente estos seis meses con esta funcionaria Karina Iradi, que está a cargo de esta secretaría de la primera infancia, fueron vanas promesas. Nos dijeron que a fines de mayo iba a entregar computadoras, hasta la fecha no entregó nada. El servicio de internet sigue con problemas y fallas porque no tienen los megas que le correspondería para la cantidad de oficinas de cinco pisos que tiene este edificio. Y es lamentable la situación de salud de algunos trabajadores enfermos, algunos están con carpeta médica, otros están próximos a intervención quirúrgica como consecuencia del contagio de COVID en este edificio. Bien, la situación está difícil, hace tiempo que vienen ya planteándolo, hay asambleas, pero no se ha podido solucionar nada. ¿Qué es lo que van a hacer para que haya alguna determinación ya? Y ya hemos presentado una nota al doctor Batule para que justamente intervengan los inspectores de higiene y seguridad, que vengan a ver las condiciones deplorables en las que tienen que desempeñar sus funciones los trabajadores de nivel central en este edificio. Y nosotros, a través de este medio, queremos decirle a la señora ministra Silvina Vargas, como así también al gobernador de la provincia, que en estas condiciones el trabajador no puede responder las exigencias que tiene esta doctora Karina Iradi, desde un comienzo le exigía efectividad, sobre todo productividad, sin darle ningún elemento de trabajo a los compañeros que realmente están preocupados porque reciben permanentemente gran cantidad de oficios judiciales, de los juzgados, de familia, como así también de las asesorías, porque deben cumplir la ley 26.061. Estamos pidiendo de la semana pasada una reunión con la ministra para que ella vea que estos meses han sido vanas promesas de estos funcionarios que están a cargo de esta secretaría, y esperamos que la ministra tenga escucha justamente de los trabajadores, y también hacerles conocer que en las estructuras de cargo están trabajando los funcionarios de esta secretaría a puertas cerradas, dejando al gremio representante justamente de los trabajadores afuera. Y nosotros les decimos, ¿dónde están las promesas, señora ministra Vargas, de que nos dijo que iba a respetar el convenio colectivo, la ley del empleado público, cuando en realidad el trabajador no está participando de la estructura de cargo? Acá el trabajador está viendo, y lo ha hecho con Sare en acta, que estas autoridades acá carecen justamente de credibilidad, porque han sido falsas promesas durante estos seis meses donde el trabajador tenía una esperanza, por lo menos, de poder trabajar tranquilamente, en donde hay persecución laboral, donde hay violencia institucional, donde hay situaciones de destrato de algunos compañeros en las cuales hicimos presentaciones respectivas.